Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy estoy haciendo un chat. Acá vamos a ingresar. Vamos a loguear. Ahí abrió el chat. Dice chat borrado, porque yo acá tengo por ejemplo en un archivo .bat Tengo por ejemplo las borrar todo y tengo las alertas del moderador. Por ejemplo, lo ejecutamos y acá me va a aparecer la alerta. Ahí me apareció, mantener la casa en orden. Entonces vamos a poner por ejemplo, hola. En este momento estoy yo solo. Así enfoco la cámara. Ahí hizo foco, electrónica 86. Pero por ejemplo, si quisiéramos borrar todo. Vamos a decir, alerta moderador. Clear moderador. Ahí lo que me va a hacer, me va a borrar el chat. Y el usuario que fue admin, porque desde el back le estoy ejecutando el frontend una orden para que me borre el chat. ¿Cuál es el ID? Vamos a seguir acá, vamos a poner cualquier cosa. Si el chat se sale de control y quisiéramos tomar medidas, desde el back ejecutaríamos una orden, en este caso sobre Windows, para borrar el chat. Mi idea es crear un boot que se pregunte acá, que se ejecute solo el boot y que uno me encienda la luz. Esa es una idea que tengo, que la vi armando de a poquito. Bueno, esto era más que nada un videíto cortito. Un adelanto, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.